Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Coru. Es el modelo Babel Skeleton en acero. Tiene un tamaño de 45 milímetros y es del año 2016. El reloj está en perfecto estado. Utilizado dos veces. Lo entregamos con caja, libritos, tarjeta de garantía, certificado de garantía de Skeleton y nosotros ofrecemos un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Gracias!